¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, están con Walter Lara, DJ La Bestia. Bueno mi gente, pues aquí les traemos otro videito que se trata de estos micrófonos. Hace unos días yo perdí mis micrófonos, andaba en el lago grabando, andaba haciendo un en vivo y se me cayó mi teléfono, pues perdí el teléfono, perdí el transmisor que va pegado al teléfono y solamente me quedé con un micrófono que era el que tenía pegado acá y el otro micrófono pues no lo estaba usando, o sea que perdí el transmisor y me quedé con los dos micrófonos, entonces eso ya no me servía porque tenía que conseguir comprar el transmisor, pero no venden el transmisor por separado te venden los dos micrófonos con un transmisor o un micrófono y un transmisor entonces lo que hice yo pues ya no quise pagar por los dos que vienen como este miren este viene uno solo, un transmisor y un micrófono entonces dije yo voy a calarle a ver si con este transmisor me funcionan los otros micrófonos que me quedaron y pues ordené este, me llegó el día de hoy y ya lo calé, conecté lo que es el transmisor al teléfono que viene siendo el transmisor, viene siendo este miren este viene siendo el transmisor y el micrófono es este entonces lo conecté yo al teléfono, ahorita no estoy usando ningún micrófono ok, quería mostrárselos, conecté el transmisor al teléfono prendí el micrófono que viene aquí adentro y uno de los otros dos micrófonos que ya tenía para ver si funcionaban los dos y me funcionó mi gente, así es que estoy contento por eso porque nomás tuve que comprar un transmisor y un micrófono pues para reemplazar lo que es el transmisor, verdad y pues los otros dos micrófonos me pueden funcionar con este puedo traer los tres micrófonos cargados, verdad y nomás pongo el transmisor, uso un micrófono o si tengo a otra persona puedo usar a otra a otra persona también con el otro micrófono y me sobraría un micrófono creo que nomás soporta dos micrófonos no pueden estar tres micrófonos prendidos al mismo tiempo con un mismo transmisor así es que pues así los voy a usar les voy a mostrar como es que viene este transmisor pues prácticamente viene así como está aquí miren, dibujado en la caja pero viene con su bolsita viene esta bolsita y acá dentro de la bolsita miren viene lo que es el cable para cargar es un solo cable para cargar el micrófono el transmisor no ocupa cargarse ese solamente se conecta a tu teléfono al iPhone y ya le manda la señal al micrófono entonces por eso nomás se ocupa un cable ese no ocupa cargarse viene con su bolsita acá y miren y aquí viene lo que es el micrófono y el transmisor lo voy a destapar miren este es el transmisor que yo les les estoy diciendo miren este es el que va pegado pues al teléfono al iPhone donde va la conexión del cargador del iPhone y pues ya estando ahí solamente tenemos que prender el micrófono presionarle aquí al botoncito que trae acá y ya se prende y cuando agarra señal esta luz se pone en azul ahorita está parpadeando en rojo miren porque no está recibiendo la señal de este pero una vez que ya lo conecto yo ahí al teléfono pues ya esta lucecita se pone en azul así permanente se queda permanente en azul entonces para apagarlo solo lo mantenemos presionado y ya se apaga y trae trae esta esponjita miren trae esta esponjita que viene siendo para ponérselo acá al micrófono para cuando andas donde está haciendo mucho aire verdad donde quiera que estés pues reduce el ruido del viento este cobertor no no está muy grande el cobertor no cubre muy muy bien que se diga lo que es el micrófono pero como solamente tiene que tapar la parte de acá arriba verdad eso es lo único que tiene que tapar pues ahí está y pues ya uno nomás se lo digamos se lo acomodaría acá y ahí está listo el micrófono pues hasta aquí vamos a dejar este videito mi gente espero que les haya gustado si les gustó regálenme un like y para los que no se han suscrito a mi canal suscríbanse a mi canal se despide con ustedes Walter Lara DJ La Bestia y nos vemos en el próximo video